La Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear surge en el contexto del Plan Nacional de Medicina Nuclear. El Plan Nacional de Medicina Nuclear, impulsado a nivel país, comprende tanto el desarrollo de infraestructura relacionada específicamente a la medicina nuclear y al área de diagnóstico y tratamiento, como también a la capacitación del recurso humano para desempeñarse en esos servicios específicos. En el caso particular de Entre Ríos y muy cercano a la ubicación de nuestra facultad, se instaló y está comenzando a funcionar el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos, el SEMENER, y en coordinación con dicho centro, la facultad decidió impulsar el desarrollo de esta tecnicatura, pensando en la formación de profesionales técnicamente capacitados para desempeñarse específicamente en los servicios de medicina nuclear. La particularidad de la carrera es que estamos gestionando todo lo necesario y vamos por buen camino para que a su vez el título sea directamente habilitado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, lo que implicaría que los graduados de nuestra tecnicatura no tengan que hacer o cumplir con los requisitos habilitantes para el futuro desempeño. La tecnicatura tiene materias básicas relacionadas al área de matemática, física, química, y las materias específicas tienen que ver con la radiobiología, radioprotección física de las radiaciones, la tecnología utilizada en servicios de medicina nuclear, imaginología, y algunas materias complementarias que tienen que ver con la formación de un profesional que se va a desempeñar en el ámbito de instituciones relacionadas al cuidado de la salud y por ende necesita una capacitación también muy fuerte en lo que tiene que ver con el manejo del recurso humano. La hemos construido con una colaboración muy cercana del centro de medicina nuclear, de profesionales del centro de medicina nuclear, de la CENEA, con la cual mantenemos un convenio justamente que articula con lo que es la red nacional de centros de medicina nuclear en una problemática que es la formación de recursos humanos para la atención y el desarrollo de estos centros de medicina nuclear. En ese marco se aprobó el plan de estudio y la decisión de iniciar esta carrera a partir del año que viene en el marco de un convenio que tenemos para su financiamiento con CENEA, a partir de otras actividades que estamos haciendo con el centro de medicina nuclear, pero también la tecnicatura está obviamente en el desarrollo de técnicos para otros centros de medicina nuclear o otras instituciones que tengan componentes de medicina nuclear en sus instituciones. Va a estar iniciando en agosto de 2017 y estamos pensando a su vez un plan de equivalencia para personas que tengan una formación previa relacionada y que puedan sumarse al cursado de la carrera con materia sobre todo del área de las ciencias básicas ya aprobada. ¡Suscríbete al canal!